Fue muy feo que nos disparen y no tener con que cubrirnos No amigo, fue feazo que nos metimos entre medio de una roca Quisimos zafar de uno y cuando nos fuimos a zafarnos dos más de frente No hay comparación, Fortnite es 10 veces mejor que el PUBG Pero ya está hecho Encima, a los de atrás nunca los vimos No boludo, te disparan boludo, no sabes de dónde boludo No, 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 ya está dicho que aunque ahora el Fortnite esté hecho una pija es mucho mejor que el PUBG pero 100% seguro Ahora me doy cuenta que aguanta el Fortnite como lo ha jugado al Fortnite Había que darle una chance boludo, con una el pensó Ya está listo No, hay que darle una malesión Fue muy feo que la derecha No hay que darle una buena A ver, me metí. Yo no quería llegar a charlar, a ver cómo te va. Cuando mueras, o sea, ahora, invítame. Capita que muero, bro. Te los cuento. Diez, nueve, ocho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué? No he's not, no he's not, no he's not, hey I think Ahí hay luz todo, ¿no? ¿No me tiro un solo mientras? Dale Se la estoy viciando todavía Todavía no dané, boludo, Jason Ay, es largo, Vir Vamos a ver, probó, probó Hay que romper todo, boludo ¿Qué pelea? No, amigo, no hay más nada No, amigo, no hay más nada oh, bello, no hay más nada No hay gente en el stream, desea reconecte. No, amigo, que asco da esa arma, eh. Que asco que da, amigo. ¿Te mataron? No, pero están a punto. Da mucho asco esa arma. Yo estuve 10 minutos con el stream en reconecting. Andamos, rescate. Tengo este chupaberga de al lado. Sí, sí, sí. S여�ustre. Yeah. Yeah. Allá. Que asco amigo, como lo mataron boludo Que asco como lo mataron al chabón Que asco que da boludo ese pide Ojalá que no esté nadie de este lado Que boludo ¿Dónde está el chabón? ¿Dónde está el chabón? ¿Dónde está el chabón? Me dio mucho pe... Tiro todo el hijo de puta ese Me tomo más que gale amigo, no lo puedo creer No, ir Acá tiene que haber materiales y así ¿No hay? No amigo No 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 Ya no es mi mujer Seguro van a estar acá en el centro Encima fue SNIPASO Me dieron un SNIPASO En realidad es tarde Para mi es tarde ¿Todo bien amigo? No se donde esta Creo que ya se donde esta Esta en esa construcción de ahi no? Hay uno abajo Y creo que hay uno arriba no? No, arriba no hay nadie Queda el de arriba, el de abajo no va digo Para mi es tarde amigo Y para... hay gente que se le va a traer Se le va a traer a trabajar Dice yo me levanto trempona No, pero el de abajo Yo me quedo hasta tarde para la extremión ¿Entendés la diferencia bro? Como me costo este eh? Que onda acá el piloto Amigo, estuve... Que onda Estuve... Que onda Que onda Que onda Que onda Que onda Que onda ¡Suscríbete! 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 nomás porque la gano